¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez nos encontramos en las grutas de Tonaltongo. Vinimos en excursión aquí con los compañeros de Ruta Viajera Tours. Como ya se está haciendo costumbre, acabamos de llegar aquí al paradero. Vamos a llegar a cambiarnos y a meternos a las pocitas. Así que, esta es la primera vez que venimos a este lugar. Vamos a ver qué tal. Comenzamos. Llegamos al primer paradero aproximadamente a las 8 de la mañana. De aquí decidimos bajar en estos camiones. Una vez abajo nos dieron tiempo libre. Y vamos a estar aquí desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Que vamos a partir al siguiente punto. Acabamos de llegar y nos vamos a echar un pequeño lunch. De los que siempre nos agregan aquí en el viaje de Ruta Viajera. Entonces fuestos sándwiches, papas, un pan de muerto, una carlota y una agüita. Aquí hay actividades como tirolesa, unas pocitas, hay hotel. Y nos comentaron que en este lugar se pagan la mayoría de cosas. Como por ejemplo el acampar. Y como pueden ver hay bastante gente acampando. Pero esto se debe a que los hoteles se van llenando conforme van llegando la gente. Aquí más como zona para camping. Y aquí ya empiezan las alberquitas. Vean. Esta es como más zona para niños. Como pueden ver hay bastantes pocitas y algunas están interconectadas entre sí. Y ahí arriba es parte del hotel. Bueno pues ya nos cambiamos y ahora sí nos dirigimos a meternos a las pocitas. A partir de aquí ya ahora se empiezan más pocitas. Me imagino que son más para como adulto. Para como se ve. Vean. Y ahí también está el puente colgante. Había visto muchas imágenes de este lugar. Pero la gente no se comparan como verlo en persona. A pesar de que estén plenas ya están algo llenas aquí. Pero ya encontramos aquí un lugar donde nos vamos a meter. Así que empezamos. Vean nada más. La vista que nos da. El agua aquí está bien calientita. Vean cómo va escurriendo de un lugar a otro. Va caminando hasta por allá abajo. El plan es durar aquí aproximadamente unas tres horas en estas pocitas. Ya es que vamos a bajar al río. ¡Ahí me voy! Otra vez. He hecho esto durar aquí tres horas. Aquí a gusto en las pocitas vamos a ir cambiando de lugares. Vamos a recorrer bien todo. Todas las alberquitas. Pasar por el puente. Y después de estar los presos aquí vamos a comer algo para irnos al río. Realmente estas alberquitas no están muy hondas. Están literalmente bien bajitas de agua. Aquí lo que tienen es tan larga. Y sin duda es un lugar bastante relajante el cual te envuelve. Entre más tarde se hace más gente va llegando. Me gusta cómo van cayendo. Miren, aquí está como una rampita que desemboca aquí en esta piscina de acá. Ya llegamos aquí al área del puente. Esta es tanto entrada como salida. Estamos en la parte, miren. Por allá entramos. Vimos todo el recorrido por aquí. Quedamos un rato ya. Y estas son todo lo que es de las pozas. Vean cómo se ve todo el agua cayendo. Y aquí adentro hay como una cuevita donde vamos a enterar ahorita. Y como pueden ver, está un poquito larguito el pasadizo. Aquí hay como una cavernita. Está chiquita y algo profunda. Y todo esto desemboca hasta acá. Por aquí la gente se mete. Hasta por el puente o por aquí adentro. Vean dónde desemboca todo esto. Aquí está esta red de seguridad. Por aquí nos metimos. Y hasta allá está salida. Vean aquí cómo cae todo esto. Si ven un poco empañoso es porque meto esta cosa. Ahí está. Pero se le mete el agua. Y ahí vamos de regreso otra vez. Si no se quieren mojar aquí directamente. Está aquí a un ladito para que se puedan pasar. O no voy a pasar ahorita. Se ve muy padre la cascada aquí para venirse a tomar fotos. A qué merece estar la cuevita que les dije. Ahorita estaba luzada porque estaba un guía. Ahorita ya está bien oscuro. Y vamos de regreso por la salida. La cueva que está de aquel lado es igual que aquí. Está hondo para poderse meter. Vean. Bueno, pues ya nos metimos al túnel de acá. Nos metimos a unas cositas. Para que están todos hacia arriba. Y ahora vamos a que combinar con las últimas cositas de aquí abajo. Así se ve por aquí abajo de cuenta colgante. Estas cositas están más hundas que las otras. Estas sin te pago. Llega aquí a media centira del otro no llegaba de arriba en la rodilla. Vamos a ver, vamos a estar avanzando. Van teniendo en diferentes tamaños. Las verduras están más lindas. Estas están un poquito más hundas. Esta es la bistallera aquí. De nada abajo. Conforme vas bajando, el agua se va haciendo un poco más tibia. Porque arriba está bien caliente. Está bajando, se va enfriando. Pero necesitamos de aquí. Prácticamente aquí nada más es para estar al gusto. Relajado, sentándole. Y ahorita la acción es en la parte de allá abajo donde cae el río y todo lo demás. Así que continuamos. Bueno, pues ya terminamos de aquí de estar un rato en las cositas. Nos metimos en casi todas. Nos metimos también ahí en la cuevita. Y ahora sí vamos a ir a comer. Esta es la vista desde el puente. Vean. Está muy padre aquí para tomarse fotos. Más que me entro por aquí todo se cambalea. Aquí está prohibido correr. Brincar. Solamente es para caminar bien y tomarse un poquito. Vean, ya es más tarde. Y ya está aquí llenísimo. De todos los lugares que hay para comer decidimos entrar a Fonda Paraíso. Y hay mucha variedad para comer. Aunque en lo personal siento que le faltó algo de sabor. Bueno, ya terminamos de recorrer aquí las grutas. De comer y a ver si nos dirigimos hacia el río. Nos íbamos a aventar por la triboleza. Pero luego si nos aventamos se quedan solos mis papás. Y no saben cómo llega. Para llegar al río puedes irte caminando. Pero lo más convencional es tomar estas camionetitas. Las cuales te llevan hasta allá. Vean, también está este camioncito más turístico. Y una vez abajo decidimos recorrer el lugar. Aquí abajo también se encuentra otro hotel. Ya llegamos al paradero del río. Y ahorita nos vamos a bajar. También están para subir a las grutas. Los precios aquí están de la siguiente forma. Si quieren dejar sus cosas en algún locker para no andar cargando. Son 100 pesos por locker. Si quieren agarrar camioncitos son 25 por persona. Si son combis son 10. Y si se quieren aventar por triboleza son 250. Eso más la comida que te vayas a gastar aquí. Bebidas y demás. Así que vénganse preparados. Aquí en la parte de abajo también se encuentra otro hotel. Hay varios regatos por aquí por todo alrededor. Y vean acá atrás. Ya llegamos a la parte del río. Desde acá arriba así se ve, miren. Toda la zona de acampar. La gente ya en el río. Este mirador. Y ahorita vamos ya a bajar. Esta es la entrada. A las grutas. Aquí tienes que dejar todo. En los dockers o en algún lugar porque no te dejan entrar. Con ellos. Así es como se va viendo el camino. Vean. La cascadota ahí. Que es la que desemboca. En todo el río en el que vamos a ir ahorita. Ahí también se puede acampar por lo que podemos ver. Lo que me gusta mucho es el río. El camino está muy muy bonito. Ahora sí nos encontramos a los pies de la cascada. Y vean qué bonito se ve aquí. Esta agua es la que cae. Y hace empezar a correr el río. ¿Cómo se ve? ¿Planos? Ahí uno se puede meter. También ahí arriba. Ahora vamos a subir a meternos. Así es como se veía desde acá arriba. Está dividido para subir la bajada. Idea. Vamos a meternos aquí. La verdad es que estando adentro se veía muy oscuro. Y hacía demasiado calor porque el agua estaba muy muy caliente. Si se pueden ver, se alcanza a ver un poco cómo sale el vapor de aquí de esta área. No por nada la llaman la cueva de vapor. A los costados de la cueva había cuerdas de las cuerdas que tienes que ir agarrando para no caerte. Te tienes que ir fijando donde pisas. Y hay un punto donde está algo hondo, pero ahí está un guiado donde te está agarrando. Ya al fondo topas con la pared y te regresas. Oigan, acabamos de recorrer la gruta que no es 30 metros, pero está súper oscuro. Tuve que prenderle el teléfono, la lámpara, pero no se alcanzaba a ver muy bien. Así que mejor decidí entrar sin grabar. Y vean, así se ve desde aquí adentro ya. La vamos a volver a pasar. Vamos. Nos animamos a vencernos. Acá mi mamá y yo iban agarrando la cuerdita, porque aquí se va uno inundando, se va sumiendo. Entonces, como está súper oscuro y me iba al encuentro con el teléfono, no se alcanzaba a ver mucho. Ya terminamos, nos dimos la vuelta y vean. Adentro bien calentito, pero en cuando sales, cascada de agua helada. Ahorita estuviera trabajando, pero como me dio un permiso en el trabajo de faltar el fin de semana, ahorita aquí ando disfrutando. Por cierto, eso me recuerda que me dijeron que le mandara saludos. Saludos a todos mis compañeros del trabajo, en especial a mi líder, que me dejó venir. Ahora vamos a meternos a esta otra de aquí abajo. La de aquí arriba estaba muy calientita cuando salía la cascada helada. Vamos a ver ahorita qué tal. Entrando también está bien calientita. Me imagino que lo único frío va a ser igual a lo que cae de la cascada. Dicho y hecho, el agua cae súper helada. Los 80 metros de donde andábamos, acá arriba, toda esa agua viene a desembocar por esta cascada y también por esta otra de acá. Todo el mundo aquí tomándose fotos. Está muy, muy padre aquí para tomársela. Vean cómo se ve todo aquí arriba. Esta cascada cae a muy buena presión y realmente no se siente tan fuerte ya cuando estás adentro. Y para que lo vean, decidí meterme. Aquí abajo también hay una cuevita, pero la corriente es más fuerte. Aquí el agua ya se lleva. También aquí hay muchos salvavidas. Personas de aquí del lugar resguardando. Ahora vamos a entrar a esta parte de la cueva donde el techo está más bajito. El lugar está muy angosto por lo que no caben muchas personas, así que te tienes que ir en una filita. Aquí puedes tocar el techo de la caverna muy fácilmente ya que se encuentra muy abajo. Yo mido 1.75 y el agua me llevaba a los hombros, así que si eres una persona un poco más chica, te puede tapar completamente. Vámonos ahora ya para afuera. Y bueno chicos, de aquí nos despedimos de las brutas y de esta cascada. Ahora vamos a dirigirnos ahora sí al río. El río será la última parada ya que después de eso nos vamos a reunir nuevamente con todo el grupo para irnos a nuestro siguiente destino en el polito. Este lugar lo considero muy familiar, pero también tiene sus lugares como de adrenalina. Acá también hay una tiraleza que está allá arriba, hasta acá, donde estábamos en las cositas también. Hay muchas actividades, muchos lugares por recorrer. En un solo día no creo que se alcanza a recorrer todos, así que estoy seguro que vamos a volver al próximo año. Esta vez vengo con mi familia, la cual no he mostrado en los videos porque no les gusta salir. Llegamos ahora sí aquí al río. Ya estamos de plano aquí a los pies. Ya ahorita lo que vamos a hacer es quedarnos aquí un rato hasta que sea la hora de partida. Para irnos al siguiente punto. Y como les comenté, en este lugar tenemos actividades por hacer tirolesa, caminatas, etc. Pero esta vez como venimos en familia nos dedicamos a hacer cosas más leves. Primero Dios, si en un futuro vuelvo a venir, haré esas actividades en un nuevo video. Agua está en la corriente porque a veces se viene y aquí está hundito. Luego hay un chingo de piedras aquí también. Por eso están como deslindándose así. ¡Ay, me voy! ¡Uy! Así de peligroso está aquí porque las piedras a veces no las sientes y se te lleva, te estampa con ellas y te caes. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con el video. Espero que les haya gustado. Fue un video muy corto. Esta vez me dediqué más a disfrutar el viaje que a estar grabando. Pero el próximo video que va a ser el de Huásca del Campo. Ese es el día de grabando por Tomás. Espero que les haya gustado el video. Y si sí, le den like, se suscriban. Y esperen la segunda parte de este viaje. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!